Hola gente de Orbita Rock, yo soy Juan Carlos de Globos de Aire y los invito a estar pendientes del cubrimiento que están haciendo de Rock al Parque. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto porque a mi me parece algo increíble. que le abran espacios a distintos tipos de tendencias. como hacen los festivales más grandes del mundo. En todas partes... yo creo que es parte del festival. precisamente porque esas bol Que son de pobreza visual, la experimentación en cuanto a las texturas de la música, no simplemente como la adrenalina del rock y ya. Y pues ahorita la expectativa que tenemos con, pues primero que todo un honor a ser parte de los 20 años del festival y nosotros pues nada, digamos que nos agrada un poco volver y volver haciendo parte de esto a lo que le están apostando los programadores que es darle un poco de diversidad al festival. Ahora mismo nosotros vamos a tocar en la media torta el sábado que normalmente era el día del metal y pues esto digamos que nos llamó bastante la atención porque pues suponemos que tal vez la gente que no le gusta mucho el metal pues va a aprovechar para ir allá a la media torta como a oír todas estas nuevas tendencias que igualmente hay artistas muy buenos en esa tarima, algunos no los conocí ahí con la convocatoria, me puse a oírlos y están muy chéveres. Entonces pues pues nada, yo creo que la expectativa igual uno no sabe qué esperarse, pues aquí el público bogotano es bastante impredecible pero pues nosotros vamos con toda la actitud para que la gente la pase bien. Bueno, los invito a que estén más pendientes de Globos de Aire a través de Twitter en arroba Globos de Aire, en Facebook, facebook.com slash Globos de Aire, en Instagram también Globos de Aire y les recuerdo que estamos en la media torta a las 3 y 30 el sábado. Los espero a todos con toda la actitud.